Me quieres Te quiero, por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños yo te quiero y también te amo Y tú me quieres Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber, en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariños sinceros Por eso siempre tú y yo vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo En cualquier instante y en cualquier terreno Gracias amor Gracias por quererme Gracias por aceptarme como soy Gracias por ser parte de mí Gracias por existir Ay, amor Y gracias a ti, Jenny Por ser Original Tú me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Y poco al amor de testigo que Te quiero y también te amo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Sí Te amo Confirmo a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y puso tus ojos Y puso tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis silo Valió la pena nacer por el hecho de ser tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino